Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles un resumen de la prasha Shemini, Levíticos 9, 1, 11, 47. Vamos a ver qué pasa en esta prasha. Vamos a ver algo interesante y también muy triste. Vamos a ver, ok. Y después nos vamos a enfocar en algunas cosas. Pues, en el octavo día de los siete días de la inauguración que habíamos visto en la prasha Tzav pasada, vimos los siete días de la inauguración. La inauguración cuando Hashem le pide a Moshe que instruya a los Kuanim, Arun y a sus hijos, a los Kuanim para que cómo se usen las ropas y todo esto. Aquí en el octavo día, en el octavo día ya los Kuanim hicieron el servicio solos, ya sin instrucción, ya habían aprendido. Entonces, en los siete días de inauguración, ya el octavo día, después de estos siete días, Arun y sus hijos comienzan a oficiar como Kuanim, como sus sacerdotes. Un fuego divino aparece para consumir las ofrendas del altar y la presencia divina viene a morar en el santuario. Había una Kedushatán alta en ese momento, una cosa maravillosa. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Los dos hijos mayores de Arun, Nadav y Adiú, ofrecen un fuego extraño frente a Dios, frente a Hashem. Él no les mandó. Él no les mandó esto. ¿Y qué pasa? Mueren en el santuario. Mueren en el momento. Arun permanece en silencio frente a la tragedia. Moshe y Arun están en desacuerdo al respecto de un punto específico de una ley de las ofrendas. Pero Moshe le da la razón ahora, Arun. Después Dios entrega las leyes de Kajut, todas las leyes de la comida apta a que se puede ser consumida, identificando las especies de animales que pueden ser consumidas y aquellas que no. Los animales terrestres están permitidos solo si tienen pezuña hendida y que sean rumiantes. Una pezuña partida o hendida y que sean rumiantes. Los peces deben tener escamas y aletas. Y una lista de aves no Kajer es dada. Y una lista de insectos Kajer y cuatro tipos de langostas. Diferencia exactamente cada una. También son dadas algunas leyes de pureza ritual, incluyendo el poder de purificación de la migbe, una pileta de agua característica especial, con características especiales que tienen también agua de manantial o de lluvia. Y después, el pueblo es mandado a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y bueno, vamos a ver esto que pasó con los hijos de Arun. Pues Arun tenía cuatro hijos, de los cuales dos, que nombramos anteriormente, Nadá y Adil, aparte de ser muy bellos, estaban dotados de habilidades fuera de lo común. Se les asociaba con valores tales como la rectitud de tal grado que obviamente tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes. Su grandeza está tan implícita, incluso en sus nombres. Nadá, Nadá significa que estaba apto para la nobleza. Viene de la palabra Medivut, Nadá. Y Adil implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío. Viene de la palabra Ab, padre. Los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos eran conscientes de esto. Mientras caminaban unos pasos más atrás que Moshe y Arun. Nadab le comentó a Adil, ¿cuándo será esto que estos dos ancianos desaparezcan de este mundo y nosotros podamos convertirnos en los líderes de la comunidad? En ese momento, Hashem le contestó, todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Qué triste, ¿verdad? Debe entenderse que Nadab y Abiú eran Tzadikín. Eran Tzadikín. El significado de sus palabras era, Moshe y Arun son viejos. Seguramente morirán pronto. Nos va a pedir que seamos los líderes. ¿Quién sabe si estamos preparados? Entonces nuestros sabios redactaron su observación de una forma tan drástica para señalar que cuando Nadab y Abiú se refirieron al rol de ellos como líderes de la comunidad, una cierta falta de humildad estaba presente en su actitud y forma de expresión. Ahora, en el octavo día de la inauguración, el fuego celestial descendió y consumió los sacrificios. A continuación de este evento, Nadab y Abiú decidieron que a pesar de todo, era correcto que también colocaran su propio fuego en el Misbeá. Ellos infirieron esta alhaja. Esta ley, esta ley de la Torah, ellos, o sea, en el versículo de Baikra, 1-7. Los hijos, ahí está escrito, y los hijos del joven Arón pondrán el fuego sobre el altar. Debido a que Nadab y Abiú no eran eruditos de la Torah, eran sabios, ellos dedujeron de este pasú que era una mitzvá, colocar fuego en el altar a pesar del fuego de arriba. Entonces ellos formularon esta alhaja en presencia de Moshe, a pesar de que su decisión alhajica fue correcta. Ellos merecían el castigo de la muerte celestial porque tenían prohibido crear un alhaja en presencia de Moshe, sin consultarle. O sea, se quisieron volar a Moshe, al saltárselo. Entonces, Rabi Eliezer nos enseña. Quien formule una decisión alhajica en presencia de su Rebe, está incurriendo con la muerte celestial. O sea, merece la muerte celestial. Uno de los estudiantes de Rabi Eliezer, una vez declaró una decisión de la Torah en presencia de su maestro, y Rabi Eliezer le comentó a su esposa, dudo que este hombre viva hasta el fin de año. En realidad, el estudiante murió antes de que finalice el año, y la esposa de Rabi Eliezer, con una mezcla de dudas, asombró y de curiosidad le preguntó, ¿qué? ¿eres un profeta? Y dijo, no, no soy un profeta, ni soy hijo de un profeta, contestó. Pero sabía, por tradición, que quien enseña alhajá frente a su Rebe, se le castiga con la muerte. Entonces, nuestros sabios relatan con respecto a la infancia del profeta Shmuel. Otro ejemplo que ilustra la prohibición de declarar una decisión delhajá frente al maestro de cada uno. Shmuel nació como resultado de las súplicas de su madre, Haná. O sea, le lloraba y le lloraba a Kadosh Baruj Hu para que le bendijera con un hijo. Ella prometió que lo dedicaría al servicio de Hashem durante toda la vida de esto. Cuando él tenía dos años, Haná cumplió con su promesa y lo trajo a Mishkan. En Shiloh estaba, en donde oficiaba el gran sacerdote. ¿Quién estaba ahí? Eli. Eli notó que ella había traído tres toros para sacrificar y ordenó que un Kohen venga y sacrifique a estos toros. Shmuel, quien en ese momento tenía dos años, pero cuya mente funcionaba como la de un adulto, escuchó esa orden. Cuando los Kohanim llegaron para realizar el sacrificio, les dijo, No era necesario que vinieran, ya que según elhajá se permite que un no Kohen realice el acto de sacrificar animales. Saben muy bien cómo aplicar la ley, admitió el gran sacerdote Eli. De todos modos, quien formula elhajá frente a un maestro merece el castigo de la muerte. La madre de Shmuel, Haná, le suplicó a Eli para que perdone al niño y que no se le castigue. Eli respondió, Voy a hacerte filá para que tenga a otro niño a cambio de este. Uno que sea mejor, muchísimo mejor. No, mi señor, no, mi señor, por favor, suplicó Hrajá. Este niño yo le rogué a Hashem, por este niño yo rogué a Hashem y yo le prometí que iba a trabajar aquí en el Mishkan, que se lo iba a otorgar. Entonces Eli perdonó la transgresión de Shmuel. El niño creció y se convirtió en el famoso líder y profeta y reunió todo el pueblo para el servicio de Hashem. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que alguien que pronuncia una decisión de alhajá frente a su rabino, su maestro, merece morir? Los comentadores sugirieron que él merece sufrir las consecuencias de su acto. Nuestros sabios asemejan a quien avergüenza a otro en público con un asesino. Un estudiante que avergüenza a su maestro, a su rabino, a su rebel, y actúa en su presencia como si éste no pudiera tomar una decisión ni por sí mismo, merece la muerte, ya que su conducta se considera similar a la del asesino cuyo castigo es la muerte. Asimismo, un estudiante que enseña en presencia del rabino, de su rabino, revela una falta básica en su forma de encarar el estudio elatoral. El judaísmo no exime a ningún ser humano de la crítica y siempre alienta a los estudiantes para que desconfíen y tanteen, haciendo ejercicios de sus facultades intelectuales. Las declaraciones hechas por autoridades anteriores investiguen y discutan acerca de la veracidad de la misma. Y hay más cosas, siempre, siempre discuten. No obstante, la aceptación de las traiciones, de las tradiciones de la Torá, se apoyan en el claro conocimiento de nuestra inferioridad espiritual, comparada con generaciones anteriores. Mientras que el mundo occidental se enorgullece de su progreso del paganismo y la barbarie a una cultura más humana, el pueblo judío lamenta una declinación espiritual constante. Cualquiera que haya estudiado historia judía de las fuentes auténticas de la Torá, se dará cuenta de que somos enanos espirituales, estamos chiquititos, chiquititos, no sólo comparados con los iluminados de la Torá de hace muchos siglos, sino que también nuestros abuelos no tenemos ni su gran conocimiento de la Torá, ni su real rectitud, ni su mesirut nefes, su entrega a Kadosh Baruj Hu, ni tampoco su Kadosh Ha, esa santidad tan grande. Su fuerza de voluntad, su autodisciplina, su persistencia, su perspicacia y concentración, los hacía extraordinarios con respecto a su conocimiento en la Torá y sus acciones. El cumplimiento incluso de las masas de los Balebatim, o sea, los que se dedican a estudiar la Torá, y que se dedicaban a mantener al estudio de la Torá, de los que trabajaban. La Torá y la Bodat Hashem, el servicio de Hashem, bajo condiciones mucho peores que los nuestros, hoy en día son tan increíbles que nosotros ya los vemos como algo legendario. Somos conscientes de la profundidad y cantidad de conocimiento de las generaciones anteriores. Nosotros estudiamos sus exposiciones de la Torá con reverencia y admiración temerosa antes de tomarnos la libertad de dar nuestro punto de vista. Alguien que enseña la alajá en presencia del rabino demuestra así una desconfianza evidente hacia lo que su maestro tiene para ofrecer. Incluso si él ha estudiado el tema bien y estaba convencido de que su decisión de la alajá era correcta, él de todos modos merece un castigo drástico por desconfiar la opinión de los rabinos. Se considera que ha manifestado una actitud de desdén hacia el estudio de la Torá de la generación anterior. Y así se evidencia que no ha podido comprender cabalmente el espíritu del judaísmo. Él mismo puede ser que no sea totalmente consciente de su error. No obstante, Hashem, consciente del daño potencial inherente de su conducta, lo extrae de este mundo para evitar un daño futuro. Entonces Nadav y Abel resolvieron que sería adecuado ofrecer un fuego de ellos en el altar. Ellos solitos decidieron. Y no nada más eso. Está... Dicen que ellos tomaron. Estaban alcoholizados. Tomaron para poder tener el valor de hacer las cosas. Y entonces pusieron su decisión en marcha inmediatamente. Cada uno tomó una cacerola, colocó un fuego de ella y que tore de incienso sobre este. Y lo colocaron sobre el misbea. Nuestros padres nos enseñan que ellos eran culpables de una cantidad de pecados. Vamos a ver cuáles son la cantidad de pecados que no se nombran. Como ya les explicamos antes, ellos no consultaron a Moshe para determinar si era correcto ofrecer un fuego que sea solo de ellos. Tampoco le dieron a su padre el honor de ser consultado. Tampoco. Tampoco le preguntaron a su papá. Tampoco se consultaron entre ellos mismos y cada uno actuó por su cuenta en forma independiente. O sea, ni siquiera entre ellos lo hablaron. Cada uno trajo su fuego. Según algunas opiniones de nuestros sabios, Nadav y Adiu fueron guiados por su deseo de experimentar la presencia de Akadosh Baruch Hu, de Todo Poderoso. Entrando al Código de Shakurashí, el Santo Santuario, para ofrecer el Tetóret de Inciencio ahí. Solo el gran sacerdote podía ingresar al Santo Santuario. Y ellos no eran el sumo sacerdote. No eran el colegador. Y se metieron al Santo Santuario. Ingresar en forma adicional, nuestros sabios interpretaron el fuego extraño. El fuego extraño que Nadav y Adiu habían encendido para aludir a otros pecados. Antes de entrar al Mishkan, Nadav y Adiu bebieron vino, como les mencioné anteriormente. Trataban de intensificar el júbilo de su inauguración. El pueblo había expresado su júbilo tomando vino. No obstante, un Cohen no puede llevar a cabo sus servicios después de haber bebido un Revit. Ni siquiera 0.087 litros de vino. O sea, 87 mililitros no pueden tomar. Ni siquiera. A pesar de que Hashem aún no había transmitido esta orden a los kohanim, se esperaba que Nadav y Adiu se dieran cuenta por sí mismos que no estaban bien. Que se acerquen a la morada de Akadosh Baruj Hu también después de tomar vino. Y menos al Kodesh Akadashim, al Santo Santuario. No estaban vistiendo el Meil. Tampoco estaban vistiendo el manto del gran sacerdote. O sea, no estaban preparados. Esta enunciación de nuestros sabios es enigmática. Ya que el Meil, el manto, lo usaba solo el gran sacerdote. Y no lo puede usar un gran, un Cohen común. El gran sacerdote sí lo puede usar. El Cohen Gadol sí. Era para él nada más. Pero un Cohen normal, no. Un sacerdote común no. Sin embargo, con esta frase, nuestros sabios expresan en forma simbólica que Nadav y Adiu no tenían el nivel más alto de admiración. Ni siquiera tenían puesto el manto de nada. Temor y respeto que se requiere ante la presencia de Hashem. Ellos no se habían puesto nada en el Meil, cuyas campanas hacían que el gran sacerdote fuera consciente de la presencia de cada brujo. No vertieron agua sobre sus manos y pies antes de entrar. Tampoco no se las purificaron en las manos ni en los pies. De acuerdo con algunas opiniones, esto debe interpretarse en forma literal. Ellos no vertieron agua de quior sobre sus manos y pies como se requiere antes de comenzar el servicio. Por lo tanto, el fuego que ellos ofrecieron se denomina fuego extraño, por lo cual significa que fue ofrecido sin una santificación previa. Según otras opiniones, este principio también es simbólico y significa que Nadav y Adiu no habían santificado sus almas lo suficiente y por eso pecaron. Tanto Nadav como Adiu eran solteros. Ellos tenían una posición y pertenecían a un linaje que no era común. Eran diferentes por ser los hijos del gran sacerdote, los sobrinos del líder de la nación y por sus logros espirituales. Por lo tanto, ellos creían que era apropiado esperar a que nacieran mujeres de las familias de sus hermanos de las Dari y Tamar con quien se casarían. Ellos pensaban que la descendencia de sus padres ilustres sería superior. No obstante, Hashem los culpó por su actitud. El inmenso amor que sentían por Hashem motivaba sus acciones. Cuando presenciaron el descenso del fuego celestial, sintieron que debían contribuir con un fuego de ellos para expresar de esa manera su amor a Hashem. A pesar de su sincera y pura motivación, fueron golpeados con toda la fuerza del atributo de la justicia. De inmediato, un fuego celestial salió del Kodesh HaKodashim, del Santo Santuario, y los consumió. Sin embargo, un milagro ocurrió en mérito de su gran rectitud y el fuego que penetró a través de las fosas nasales. Consumió solo sus almas, mientras que sus prendas y cuerpos quedaron intactos. Nadab y Abiú fueron castigados por el cielo. Nadab y Abiú fueron castigados por el cielo. Ellos habían encendido el fuego de una forma que no estaba permitida. Por lo tanto, se quemaron. A Hashem dijo, vamos a ver cuál va a ser el fuego que prevalecerá, el mío o el de ustedes. Debemos observar que el castigo drástico e instantáneo de Nadab y Abiú no era un símbolo de inferioridad, sino de rectitud. Cuando una mujer lava dos camisas, una de color y otra blanca, nieve, frota la blanca por más tiempo y de forma más meticulosa que la de color. Y no se lavan juntas para que no se manchen. No porque la blanca estuviera más sucia, sino porque es la textura blanca. La menor mancha se ve terrible y resalta mucho más. No obstante, las manchas no se notan tanto en las prendas de color. El alma de Tzadik se asemeja a una prenda blanca. Su pureza hace que sea vulnerable a la mínima mancha espiritual. Por lo tanto, una mala acción que es normal que la realice cualquier persona común, para un Tzadik de personalidad refinada, resulta ser una gran calamidad que requiere corrección inmediata. Los Tzadikin son íntimos amigos del Todopoderoso de Akadosh Baruj Hu. Pero, por lo tanto, se espera de ellos que estén expertos, que sean imperfectos, que estén exentos de pecado. A un 100%. En general, si alguien merece el castigo de la muerte del cielo, su vida podrá extenderse hasta la edad de 60, 70 años. Y su castigo de muerte se pospondrá hasta entonces. No obstante, Nadav y Avium fueron asesinados instantáneamente por varias razones. Como ya lo explicamos antes, ellos eran Tzadikin, y por lo tanto, se les juzgaba en el cielo de acuerdo a las reglas más severas. Además, la corte celestial tomó en consideración el hecho de que la sentencia de muerte se les había impuesto ya en una ocasión anterior, antes de matar Tzadikin. En esa ocasión, Nadav y Avium, junto con los más ancianos, ascendieron al Arsinai para que se les revele la Shekinah. Y ellos, al experimentar la revelación, sintieron un gran regocijo personal, pero no actuaron con la reverencia adecuada. Hashem juzgó a los ancianos, como así también a Nadav y Avium, y los encontró merecedores de la pena de muerte divina. Sin embargo, Él no los mató de inmediato, los perdonó, por dos razones. La profecía solo les llega a las personas que están felices y tranquilas. Los judíos eran incapaces de experimentar la entrega de la Torah en la forma en que lo hicieron. Si una tragedia hubiera ocurrido antes de aquel conocimiento, Hashem, por lo tanto, postergó las muertes de los ancianos y de Nadav y Avium hasta una fecha posterior. Si Akadosh Baruj Hu Todopoderoso hubiera matado a Atzadikín como Nadav y Avium en Matantorá, el pueblo se hubiera escandalizado. Y se hubieran rehusado a creer que eran culpables. Por lo tanto, Hashem esperó que se presentara la ocasión en la que Nadav y Avium cometieran un error evidente y los Yehudim reconocieran la justicia del castigo. Incluso la combinación de los errores antes mencionados no hubiera provocado la muerte inmediata, sino hubiera sido un factor adicional. A través de su castigo devastador, Akadosh Baruj Hu deseaba santificar su nombre en la inauguración del Mishkan. Este punto después lo hablaremos en el próximo capítulo, en la próxima perasha. Así es amigos, lo triste y lo bello de este día, el octavo día de inauguración del Mishkan. ¡Gracias! ¡Gracias!